El tercer jinete. Contemplé y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él con un cigón, yugo o par de balanzas. Y escuché una voz en medio de las cuatro bestias que decía, una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario, y mira, no puedes hacer mal, me adiqueséis. Con el aceite y el vino. Apocalipsis 6, versos 5 y 6. No se nos dice explícitamente qué hace el tercer jinete. Está implícito en lo que dice la voz en el cielo. La voz en el cielo instruye al tercer jinete con respecto al tipo de cambio entre trigo, cebada y dinero. La voz continúa prohibiendo que el tercer jinete no haga mal con el aceite y el vino. Esto implica que el tercer jinete actúa o gobierna sobre el sistema financiero de la tierra. La condición asociada con el tercer jinete es la comida, trigo, cebada, aceite y vino, a un costo. El hombre debe intercambiar algo de valor, su trabajo, dinero u otra cosa, para obtener alimentos. ¿Ha ocurrido la condición o está ocurriendo ahora? ¿Tenemos que intercambiar algo de valor por la comida? Sí. ¿Cuándo comenzó esta condición? Justo después de la caída de Adán y Eva. Adán Dios le dijo, porque has escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol del que te ordené que no comieras, maldita sea la tierra por tu culpa. A través del trabajo lo comerás todos los días de tu vida. Tanto las espinas como los cardos te darán y te comerás las plantas del campo. Por el sudor de tu frente comerás tu pan. Génesis capítulo 3, versos 17 a 19. Antes de que Adán y Eva pecaran, la comida estaba disponible gratuitamente para ellos. No tuvieron que trabajar para obtenerlo. Simplemente comieron cuando tenían hambre. Todo eso cambió cuando pecaron. Después de eso, tuvieron que intercambiar su tiempo y energía, su trabajo, para obtener la comida que necesitaban. Todavía tenemos que hacer esto hoy. La gravedad de esta afección, ya sea un inconveniente menor o una dificultad extrema, depende del nivel salarial y el precio de los alimentos. El texto nos da esta información. Dios limita la severidad de la condición que el tercer jinete puede imponer. El suministro de alimentos para un día por el salario de un día es el nivel en el que se sostiene la vida, el nivel de subsistencia. También es el nivel mínimo para un propietario de esclavos para mantener un esclavo. El dueño de un esclavo no puede proporcionar menos comida por día de lo que el esclavo necesita o se vuelve improductivo y muere. El suministro de un día para el trabajo de un día sostiene al esclavo y lo mantiene esclavizado. ¿Existe actualmente un alimento para la condición salarial en la Tierra? Sí. El nivel de severidad varía en todo el mundo, pero existen alimentos por condiciones salariales en todas partes. El tercer jinete impone un alimento por condición salarial. Independientemente de la variación en la severidad de la condición, hoy en todo el mundo existe la condición de alimento por salario. Desde los más ricos hasta los más pobres, cada persona debe trabajar para pagar o trabajar para producir los alimentos que necesita para sobrevivir. Nadie está exento. ¿Cuándo comenzaron estas condiciones? Cuando Adán y Eva pecaron. El color simbólico negro nos ayuda a identificar al tercer jinete. En toda la Biblia, el color negro está asociado con la tristeza, el dolor y el duelo. Que la oscuridad y la oscuridad absoluta lo reclamen una vez más, que una nube se asiente sobre ella, que la negrura lo abrume. Job capítulo 3 verso 5 Luego mirarán hacia la tierra y sólo verán angustia, oscuridad y penumbra temerosa, y serán arrojados a la oscuridad total. Isaías capítulo 8 verso 22 Las condiciones de esclavitud asociadas con el tercer jinete están llenas de dolor. ¿El zigón nos ayuda a identificar mejor al tercer jinete? Cualquier otra aparición de la palabra griega, zigón, en la Biblia se traduce yugo. Toma mi yugo sobre ti. Mateo capítulo 11 verso 29 Mi yugo es fácil. Mateo capítulo 11 verso 30 ¿Por qué pruebas a Dios colocando en los cuellos de los discípulos un yugo? Hechos capítulo 15 verso 10 Mantente firme, por lo tanto, en la libertad por la cual Cristo nos hizo libres, y no te enredes de nuevo con un yugo de esclavitud. De Alatas capítulo 5 verso 1 Todos los que están bajo el yugo como esclavos deben considerar a sus propios amos como dignos de todo honor. Primera Timoteo capítulo 6 verso 1 Un yugo está asociado con la servidumbre o la esclavitud. Esto encaja con que el hombre sea forzado a trabajar por la comida que necesita para sobrevivir. El tercer jinete es servidumbre, la maldición, comida por condiciones salariales. El tercer jinete es alimento para la servidumbre asalariada o la esclavitud, o alguien que impone la servidumbre y la esclavitud en la tierra. Es la maldición que vino como resultado de la caída.